Ojalá que llueva Una montaña de verro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo Hoy me fue, baja por la colina De arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conunco No se sufra tanto hay un buen Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez Oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mapué Baja por la colina de arroz trañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pipí sale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo